Me encantó estar en este taller porque me llevo nuevos conocimientos, nuevas prácticas, cosas que no sabía, pero que a partir de hoy pondré en práctica. Sé que si soy mejor persona, seré mejor persona con mis hijos, con mi familia y seré mejor persona con el mundo. Espero hacerlo mejor cada día porque ya no soy la misma de ayer y creo que no seré la misma mañana. Gracias.